Amigos los invitamos para que nos acompañe, estamos transmitiendo en vivo desde Wagner Bazar, sus amigos de Radio La Finca, invitándole para que venga por aquí a acompañarnos, estamos regalando CDs, la pluma oficial de Radio La Finca, pegando stickers y por supuesto invitándole para que venga por aquí y visite, novedades Shelly, aquí novedades Shelly, tienen calzado, ropa y pues novedades para ustedes a unos precios bajísimos, ropa Andrea, oiga usted y calzado también, aquí novedades Shelly, a unos precios bajísimos, el teléfono, 214-650-6435 para más información, véngase por aquí y visite novedades Shelly, un atento y amable personal está atendiendo amablemente a todos ustedes amigos, estamos regalando CDs, plumas y por ahí también pues pegando su sticker para las personas que quieren venir a acompañarnos en este control remoto, véngase por aquí, aquí también a visitar a Western World, Loma Alta, también tienen por aquí un sinfín de artículos para damas y caballeros, amigos, en vivo, www.radiolafinca.com Amigos, los invitamos para que visite, nada menos que novedades Shelly, transmitiendo en vivo, www.radiolafinca.com, desde el Wagner Bazaar y también le invitamos para que venga a participar, para que se gane su CD aquí con nosotros, gratis, a las personas que quieran participar lo pueden hacer, todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, donde quiera que se encuentren, los invitamos para que nos acompañen en este control remoto, transmitiendo en vivo, Radio La Finca, véngase por aquí, participe con nosotros. Tenemos por ahí, novedades Shelly, un sinfín de artículos, novedades, calzado de piel, también ropa de la marca Andrea, a unos precios bajísimos, novedades Shelly, y por supuesto nuestra invitación para que venga por aquí y usted le visite, un atento personal está atendiendo amablemente para que usted venga y pues vea todos los artículos y novedades que tiene para todos ustedes, amigos, en vivo, www.radiolafinca.com, desde novedades Shelly, en Wagner Bazaar, estaremos por ahí también registrando para que se gane hasta 50 o 100 dólares en efectivo cada hora, aquí en novedades Shelly, se podrá registrar, también pues en todo el Bazaar vamos a estar por ahí transmitiendo para ustedes, amigos, radiolafinca.com, desde Wagner Bazaar, véngase por aquí, participe, mire, si echa tres aritos se gana su CD, es free, es gratis, todo el mundo puede participar, si echa tres, dos aritos, con dos aritos que eche, ahí de la marquita, con dos aritos que ese se va a ganar su CD de la música que tocamos en Radio La Finca, todo el mundo puede participar, permítame, ok, ahí está uno, ya lleva uno al caballero, con otro y se lleva su CD para que pues tenga de la música, le faltó uno nada más, tenga caballero su sticker y una pluma de Radio La Finca. Vamos a regalar también el CD para que no diga, ándele, y una vez, ¿verdad? Ándele, gracias, todo el mundo puede participar, así como el caballero también para que se gane su CD, la damita, los niños, véngase, pásale, tírale ahí, es free, es gratis, ¿no quieres participar? Ok, bueno, los que no quieran, ni modo, ¿verdad? Para todas las personas que nos están acompañando, www.radiolafinca.com, transmitiendo en vivo desde nada menos que Wagner Bazar, en novedades Shelly, les estamos invitando para que vengan por aquí y nos visiten, tenemos por ahí un sinfín de novedades, también tenemos artículos, ahí, ah, bueno, estábamos comentando por ahí que también tenemos artículos, de bueno, para que usted, artículos de católicos, libros, y bueno, lo que usted da ahí, la Biblia también, y un sinfín de artículos católicos, religiosos, ahí podrá encontrar, también en el ciento dos, en el, en la suite ciento dos de aquí de Wagner Bazar, amigos, el teléfono dos catorce cuatro treinta y cuatro cincuenta y tres noventa y tres, para que usted pida más información exactamente donde se encuentran, y para que usted venga por aquí y vea todos los artículos que tienen para ustedes, amigos, en novedades Shelly, también tenemos por ahí artículos de fina piel, también tenemos calzado, tenemos ropa, una ropa finísima, y a unos precios muy rebajados que tenemos para todos ustedes, de novedades Shelly, así es de que nos vamos a estar esperando aquí en Wagner Bazar, transmitiendo en vivo, triple W, radio la finca punto com, y estamos regalando su CD, también estamos regalando las plumas oficiales de Radio La Finca, para que usted venga por aquí, participe con nosotros, en este control remoto, todo el mundo puede participar, así es de que, véngase, los invitamos para que nos acompañen en este control remoto, transmitiendo en vivo, Radio La Finca, desde Wagner Bazar.